Sí, muchísimas gracias a todos, perdonen el ligero retraso. Querría empezar, como hago en muchísimas ocasiones, citando el artículo 3.3 del Tratado de la Unión Europea, que dice que la Unión obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa, basado en un crecimiento económico equilibrado en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social. La Unión fomentará la cohesión económica, social, territorial y la solidaridad entre los Estados miembros. Esta es la realidad. Pero, sin embargo, vemos que las instituciones de Bruselas hace años emprendieron un camino suicida hacia la destrucción de nuestro tejido productivo. No, sectores como el industrial, el agrario, ganadero o pesquero. Con la excusa del cambio climático y la propaganda masiva de los llamados objetivos de demolición social, de la llamada Agenda 2030, se adoptan por la Comisión y por este Parlamento Europeo decisiones que perjudican el crecimiento económico, el equilibrio territorial, la competencia entre las empresas, la estabilidad en los precios y, por supuesto, el pleno empleo. Es decir, decisiones que van en contra del Tratado de la Unión Europea. Por eso es un momento decisivo para que las instituciones de los Estados miembros y los partidos políticos que, como Vox, creemos en una unión fuerte, pero una unión con instituciones que respeten a los Estados miembros y que se pongan al servicio de los Estados miembros y de los ciudadanos de Europa, plantemos cara a estas oligarquías para evitar el colapso de los sectores productivos. Repito, la energía nuclear, la energía térmica, el acero, la industria del automóvil y ahora, finalmente, el sector agrario o el sector ganadero. Por eso, tengo el honor y el placer de presentar esta comparecencia de Juan García Gallardo, vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que va a manifestar o va a hablar de un caso concreto, específico, donde las instituciones de los Estados miembros tienen que ponerse al servicio de los ciudadanos y no de las élites. Muchísimas gracias, Juan, por tu presencia. Muchas gracias, Jorge, por la introducción. Creo que queda de relieve y queda claro que nosotros respetamos los tratados de la Unión Europea, que los reivindicamos, y precisamente por eso hoy estamos aquí con esta reivindicación, una vez más, en defensa de nuestro sector primario y de los ganaderos de Castilla y León y, en consecuencia, también del resto de España. La última semana confirma una tendencia, y yo la verdad es que veo con preocupación cómo Bruselas se enfrenta una vez más al sector primario de Castilla y León y el resto de España. Veo con preocupación que hay una tendencia provocada por estas élites globalistas y estos burócratas de Bruselas de enfrentamiento con los ganaderos y eso provoca una evidente desafección. Nosotros entendemos ese sentimiento porque es fruto del abandono y del aplastamiento de nuestros ganaderos y por eso estamos aquí, para defenderles, para estar siempre a su lado y para acompañarles en todas sus reivindicaciones. Ayer, el ministro Planas, siervo del señor Sánchez, que a su vez es la callo de Bruselas, de Marruecos y de las élites globalistas, difundió mentiras, bulos y fake news sobre el sector primario en Castilla y León. La seguridad alimentaria y la salud pública en Castilla y León está fuera de toda duda. La carne de Castilla y León es perfectamente de calidad y supera todos los controles en materia de seguridad alimentaria. Al señor Planas lo que hay que decirle es que deje de difundir bulos, que deje de mentir y que si no se ve capaz al menos que se calle. Porque lo que está pasando ahora con el gobierno de España es un gobierno que no defiende a su pueblo, sino que está en contra de su pueblo. Vemos una normativa en materia de erradicación de la tuberculosis bovina que ha fracasado, que lleva 30 años en la dirección equivocada, que no va a conseguir la erradicación de la tuberculosis bovina y que a este paso lo único que va a conseguir es la erradicación, la desaparición de nuestro sector ganadero y de nuestro sector primario en general. Vemos un reglamento del año 2020 aquí en Bruselas, pero también un real decreto del año 96 en la normativa nacional que va en la dirección equivocada. Va en la dirección equivocada y vemos que lo único que está consiguiendo es que se cierren todos los días al menos dos explotaciones ganaderas en España. El objetivo de esta normativa, recogida en la propia normativa, es la erradicación de la tuberculosis bovina en el año 2030. Pues bien, si esta normativa se mantiene tal cual está prevista ahora, lo que se va a erradicar en el año 2030 es la ganadería en España. Eso es lo que van a conseguir las élites de Bruselas, los burócratas con su cabezonería y con su normativa y su burocracia, que lo único que está conseguido es arruinar a nuestros ganaderos. A mí me gustaría decir y recalcar eso, que toda la carne de vacuno que pasa a consumo humano en Castileón está perfectamente controlada, está garantizada la calidad y el rigor sanitario. No existe riesgo sanitario ni contagios derivados de las campañas sanitarias frente a la tuberculosis bovina llevadas a cabo por la Junta de Castileón a las casi 1,4 millones de cabezas que conforma la cabaña ganadera bovina de la comunidad. La salud pública en Castileón está completamente garantizada, insisto. Todo animal positivo a una prueba inmunológica se sacrifica, se realiza prueba de diagnóstico a la enfermedad post-mortem y finaliza este proceso con la inspección de los canales por las autoridades sanitarias en Matadero para descartar cualquier lesión compatible con tuberculosis. Por eso hay que insistir al señor Planas que eje de mentir, porque la resolución que aprobamos el 15 de mayo del 2023 en Castileón es perfectamente compatible con la salud pública y con la seguridad alimentaria. Nosotros vamos a seguir defendiendo esta resolución donde haga falta, en Madrid, en Bruselas y también en los tribunales. No hemos dado marcha atrás ni vamos a dar marcha atrás en nuestra intención de flexibilizar la normativa dentro de los márgenes actuales que nos permite la ley. Y tampoco vamos a dar marcha atrás en nuestras reivindicaciones en Bruselas o en Madrid para que esta normativa se cambie para que por fin los ganaderos puedan tener un horizonte de prosperidad. Nosotros, en la pieza de medidas cautelares, lo que hemos hecho ha sido pedir que se deje de secuestrar al ganado de Castileón para evitar más perjuicios económicos a nuestro tejido productivo. Pero que no quepa ninguna duda que en la pieza principal, en el pleito, vamos a defender la legalidad y el rigor jurídico de esa resolución. También me gustaría pedir a los sindicatos veterinarios minoritarios que no representan al sector de los veterinarios, ni mucho menos a los trabajadores de la Junta de Castileón en esta materia, que dejen también de difundir bulos sobre las consecuencias de este reglamento, porque lo que van a conseguir es perjudicar al tejido productivo y a la industria agroalimentaria en Castileón. A partir de aquí, si tienen cualquier pregunta, estaremos encantados de contestarla. Sí, yo tengo un par de preguntas. Una es para el vicepresidente. Le quería preguntar si se han trasladado esas impresiones a la Comisión Europea, si han tenido algún contacto y si ha habido alguna respuesta por su parte. Y acaba de decir que ustedes no van a dar marcha atrás dentro del margen que permita la ley. Y si me puede desarrollar un poco qué significa que no van a dar marcha atrás. Y para el señor Buxadez, si me lo permite, si es sobre otro asunto, hoy el Parlamento Europeo ha decidido suspender el viaje de la presidenta del Parlamento, Metzola, y los líderes de los grupos políticos a España, que estaba prevista. Si no me equivoco, ustedes también estaban a favor de suspender este viaje. Le quería preguntar si me puede desarrollar los argumentos, el porqué, porque el Grupo Socialista dice que están boicoteando la presidencia española. Gracias. Parece que empiezo yo. Esta es la cuarta vez que venimos a Bruselas en defensa de los ganaderos de Castilla y León. Hemos tenido tres reuniones con el gabinete del comisario de Agricultura, el polaco Bocholevsky, o como se pronuncie. Hemos estado dos veces directamente con él, acompañados del consejero de Agricultura, también de nuestro representante de la delegación europea, Jorge Buxade. Hemos estado reunidos hace dos semanas con la directora general de Sanidad Animal de Bruselas. Hemos pedido que se derogue este reglamento del año 2020 y se modifique, porque no está funcionando. Pero no solo no está funcionando en Salamanca, es que no está funcionando en Andalucía, en Extremadura, en Castilla y la Mancha, en Dinamarca, en Polonia, en Italia. Con este reglamento del año 2020, lo único que está consiguiendo la Comisión Europea es ahogar a los ganaderos de toda Europa. No está dando en cuenta la Comisión Europea que lo que está consiguiendo es enfrentar a los ganaderos con Bruselas. Lo que está recogiendo es la desafección del sector primario con el proyecto común europeo. ¿Es esto lo que quiere la Comisión Europea? ¿Alejar cada vez más a millones de europeos del proyecto europeo? ¿Quiere la Unión Europea que importemos toda la carne de vacuno de Marruecos? ¿Qué es lo que pretende? ¿Que queden cuatro ganaderías al final, en el 2030, para que puedan alimentarse únicamente los que se lo puedan permitir? Pues nosotros no. Vamos a venir las veces que haga falta, aquí a Bruselas, vamos a reivindicarlo también ante el Ministerio y vamos a poner énfasis en estas cuestiones hasta que lo consigamos, aunque nos lo pongan muy difícil. Me gustaría, además, subrayar que mientras el comisario de Agricultura nos ha recibido, él directamente, hasta en dos ocasiones, y su equipo en tres ocasiones, el Ministerio de Agricultura, el ministro Luis Planas, no ha recibido ni una sola vez, a pesar de las peticiones insistentes de nuestro Gobierno, al consejero de Agricultura de Castilla y León, probablemente la principal región ganadera y agrícola de España. ¿Es esto comprensible? ¿Es esto admisible? ¿Para qué tenemos al Gobierno de España? ¿Para defender los intereses de la Agenda 2030 y las élites globalistas? ¿O para defender al sector primario de Castilla y León y del resto de España? Es lo que hay que preguntar a este Gobierno saliente, que está agonizando, pero que algún día tendrá que responder por todas sus negligencias. Bueno, en cuanto a la pregunta que me formulaba, yo creo que la presidencia española la arruina el propio Gobierno de España cuando en lugar de ponerse al servicio de la defensa del sector ganadero en Castilla y León y del sector ganadero español, prefiere ponerse del lado de las élites de Bruselas. Esto es arruinar la presidencia española, porque para eso sirve la presidencia española, para que los españoles se sientan representados por su Gobierno y vean sus necesidades, sus intereses, sus derechos representados en Bruselas. Lo que no es admisible es que el presidente del Gobierno decida convocar estas elecciones, porque es una decisión unilateral suya, justo al inicio de su presidencia, y quiera aprovecharse de todos los boatos y el gasto público que se va a realizar, en este caso con esa visita de la misión parlamentaria de Metzola y el resto de grupos a España. En medio de unas elecciones, los españoles lo que tienen que estar centrados es ir el 23 de julio a votar a Santiago Abascal y cambiar el Gobierno de España. Esa es la alternativa y eso es defender la presidencia española. Repito, que quienes han puesto en riesgo la presidencia española y la ponen todos los días son los ministros del Gobierno, que en lugar de ponerse a la defensa de los intereses del pueblo español, prefieren ponerse a la defensa de las élites. Y me gustaría también poner de manifiesto que, por supuesto, más allá de lo que con toda seguridad don Juan, como vicepresidente de la Junta de Castilla y León, realizará el interés de todos los vecinos y ciudadanos de Castilla y de León por parte de Vox aquí en Europa, a lo largo del día de hoy, después de esta comparecencia, se realizarán varias actuaciones. Por una parte, la correspondiente denuncia ante el comisario de Agricultura, así como vamos a presentar algo que debería estar haciendo el Gobierno de España, que es una propuesta de acto normativo para que el Parlamento Europeo inicie el proceso para la modificación de ese reglamento delegado de la Comisión Europea. Si tenemos una norma que perjudica a nuestros ganaderos, tenemos que proceder al cambio de esa norma. Y como el Gobierno de España no lo hace, por supuesto, Vox, con el apoyo de los eurodiputados del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, pondremos en marcha el procedimiento, el mecanismo legislativo, de acuerdo con el artículo 47 de este reglamento, de esta Cámara, para una propuesta de cambio normativo de la Unión. De eso se trata, de defender a los nuestros y no de darse paseitos y fiestas, que es lo que quiere el señor Sánchez en lo que quería convertir la presidencia española. Hola, Beatriz Gríos para la Cadena SER. Por seguir un poco con la pregunta de mi compañero, concretamente en esta ocasión, ¿con quién se han reunido en la Comisión? Y cuando les transmiten esta sensación desde Castilla y León, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué les dicen que este reglamento sí que funciona, si están abiertos a la modificación? ¿Cuál es la respuesta de la Comisión? Bueno, nos hemos reunido directamente con el comisario polaco y con la directora general de Sanidad Animal, que también es polaca. Me va a disculpar que no recuerde de exacto ante su nombre y ellos son conscientes de que la normativa no está funcionando porque no solo es Castilla y León, ya que está reclamando una modificación. Hay regiones, en el resto de Estados miembros de la Unión Europea, que están reclamando esta modificación. Ellos son conscientes de que esa normativa, que no está funcionando, según estaba prevista, al menos presumiendo su buena fe inicialmente, la tuberculosis bovina no se está consiguiendo erradicar en las zonas en las que hay una ganadería extensiva con una mayor concentración. No se está consiguiendo erradicar en Salamanca particularmente, pero tampoco en Cáceres, tampoco en Badajoz, tampoco en Córdoba. Entonces, tiene que plantearse un cambio porque esta normativa no está funcionando para lo que se supone que está prevista. Pero es que a nosotros se nos está agotando la paciencia y se nos están agotando las presunciones de buena fe. Lo que tenemos cada día más claro es que tenemos un gobierno nacional que está contra el pueblo español. Tenemos un gobierno que está conspirando contra nuestro campo. Tenemos un gobierno que está enfrentando a nuestros ganaderos a la ruina. Es lo que están consiguiendo. Ese es su objetivo. Que lo responda el señor Planas. Señor Planas, ¿quiere usted acabar con la ganadería en España? Ese es su objetivo. Porque si es su objetivo, adelante con el reglamento del año 2020, adelante con el programa nacional de erradicación de la tuberculosis es lo que va a conseguir. Y luego que explique el señor Planas, que sale ayer en rueda de prensa, se va a entrevistas a radiotelevisión española, ¿cuántos casos hay de infección de tuberculosis bovina a humanos? No en España, en Europa. ¿Cuántos hay? Es que lo dice la misma OMS, la Organización Mundial de la Salud. La única posibilidad de transmitir la tuberculosis bovina a seres humanos es el consumo de leche cruda, algo que ya nadie hace en el año 2023. ¿Por qué difunde el señor Planas bulos sobre la carne en Castilla y León? ¿Por qué infunde el miedo? ¿Por qué quiere el señor Planas arruinar a nuestra industria agroalimentaria? ¿Por qué tenemos un gobierno de España que solo está buscando la ruina de nuestro sector primario? Que lo responda el señor Luis Planas. ¿Por qué miente? ¿Por qué miente el señor Planas? ¿Por qué dice que está en riesgo la salud pública cuando sabe perfectamente que hay controles en matadero, que hay controles de la carne para el consumo, que no ha habido ni un solo caso de contagio a humanos? Miente porque la mentira es la herramienta que utiliza este gobierno para seguir implementando su Agenda 2030 que lo único que quiere es el decrecimiento económico de Castilla y León y el resto de España. Eso es lo que está haciendo el señor Planas. Buenas, Raquel Abad de Europa Press. Insistiendo en la pregunta del compañero de lo que significa dar marcha atrás en esta norma, ayer el consejero de Agricultura de Castilla y León, que es de su partido, decía que esperaba que el próximo gobierno que salga de las urnas el 23 de julio vea con otros ojos esta norma. ¿Planea la Junta volver a poner en marcha esta norma incluso ahora sabiendo que va en contra de la normativa de la Unión Europea? Gracias. Bueno, la pregunta es capciosa porque incluye algunas valoraciones subjetivas que además no son ciertas. La resolución está vigente, está aprobada, está en el ordenamiento jurídico de Castilla y lo que está son suspendidos sus efectos por una medida cautelar adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Pero nosotros defendemos su completa legalidad, su rigor jurídico y lo vamos a pelear en los tribunales, en Bruselas, en Madrid y donde haga falta. Eso implica, eso es lo que, con lo que queremos decir que no vamos a dar marcha atrás, pero efectivamente nosotros estamos actuando en los escasos márgenes que deja el reglamento del año 2020 comunitario. Pero es que no nos vamos a parar ahí porque efectivamente la resolución sigue siendo insuficiente. Es que lo que hay que cambiar es el programa nacional, lo que hay que cambiar es un real decreto que ha quedado absolutamente obsoleto. Lo que hay que cambiar es el reglamento del año 2020 y nosotros no nos vamos a dar por satisfechos, incluso aunque el TSJ nos dé la razón como esperamos. Vamos a seguir adelante porque con la situación actual estamos abocados a la ruina del sector primario y por tanto vamos a seguir defendiendo las medidas de flexibilización que son completamente lógicas para reforzar que haya una diversidad de controles en materia de la tuberculosis bovina, que hay distintos tipos, que se puedan hacer con la mayor frecuencia, que por un falso positivo en una cabaña ganadera no se paralice la totalidad de la cabaña ganadera y vamos a seguir intentando aplicar el sentido común a una normativa que es completamente excesiva y que llena de trabas adicionales burocráticas a nuestro campo y vamos a seguir en esa línea. Por supuesto, no vamos a dar ni un paso atrás. Gracias. Quizá el señor Bosade, ¿cuál es la propuesta que van a poner sobre la mesa en qué consiste? Porque a nosotros desde Bruselas nos dicen que la regulación que ha puesto en marcha Castilla y León es ilegal en el contexto de esta directiva. A mí me gustaría hacer una primera consideración antes para enmarcar un poco porque ese reglamento delegado del año 2020 en realidad es de 17 de diciembre de 2019 y ustedes que están aquí en Bruselas saben que fue de forma inmediata la aprobación del llamado Pacto Verde Europeo por la Comisión Europea. Es decir, son los mismos fanáticos climáticos que ponen en marcha ese Pacto Verde Europeo los que luego aprueban un reglamento delegado en perjuicio de los agricultores y de los ganaderos en toda Europa como ha puesto de manifiesto Juan García Gallardo. Esa es la cuestión fundamental que quienes viven en el fanatismo climático metidos en un despacho en la Comisión en Bruselas deciden el funcionamiento la vida de las explotaciones ganaderas en Castilla y León o en Extremadura o en Andalucía cuando con toda seguridad no han visto una vaca más que por Google. Esta es la cuestión. de esto estamos hablando de hasta dónde tiene que llegar la intromisión de las instituciones y de las burocracias de Bruselas en la vida en la vida en la explotación miles de familias y una cosa otra añado otra cuestión hemos visto a toda la izquierda toda la izquierda y con el gobierno de España al frente intentando criminalizar la ganadería intensiva porque supuestamente la ganadería intensiva produce perjuicios al ganado y diciendo lo que tenemos que tener es ganadería extensiva muy bien entonces ahora tenemos ganadería extensiva en Castilla y León creo que el 77% de la ganadería extensiva en Castilla y León explotaciones que asientan a las personas en el territorio que generan vida en los municipios y también las criminalizamos por un aroma que vive al margen de la realidad y que crea alarmas alimentarias donde no existe la alarma alimentaria dicho esto a la pregunta pues por supuesto lo que vamos a hacer es una solicitud de cambio normativo hemos dicho ese reglamento delegado de la comisión instar desde el Parlamento Europeo a que la comisión modifique el reglamento para aligerar todas esas cargas y limitaciones que se están imponiendo sobre las explotaciones ganaderas desde los porcentajes de la prevalencia de la enfermedad hasta determinadas obligaciones que carecen absolutamente de sentido que es definir situaciones de epidemia respecto de datos estadísticos sin poder hacer por ejemplo pruebas a las redes vivas para identificar si realmente eso sucede o por ejemplo cerrar directamente como ha dicho Juan secuestrar las explotaciones ganaderas por un supuesto caso positivo supuesto ni siquiera acreditado ¿de qué estamos hablando? Pénsérenlo ustedes en cualquier otra actividad en cualquier otra actividad cualquier veo ahí que usted tiene un ordenador Apple imaginemos que un ordenador Apple funciona mal se detecta que un ordenador funciona mal y se ordena la paralización de la producción de todos los ordenadores de Apple ¿esto es posible? ¿esto es posible? ¿por qué es posible con los ganaderos de Castilla y León? ¿por qué es posible con los ganaderos de España? queremos defender a nuestras familias a nuestros productores es lo que está haciendo Juan García Gallardo y si hay que cambiar la norma se cambia por supuesto si tenemos una norma injusta pues para eso está el trabajo legislativo no para seguir en el fanatismo climático yo ustedes que son avispados periodistas insistan en esta idea el 17 de diciembre de 2019 justo después de la aprobación del Pacto Verde Europeo es un ataque brutal a nuestro sector productivo están encantados encantados de la llegada de producción extranjera por nuestras fronteras a ver si los ganaderos de los terceros países que están en la Unión Europea cumplen las normas que se les están exigiendo a nuestros ganaderos de esto estamos hablando de proteger a los nuestros de cuidar lo nuestro ¿hay alguna pregunta más? he parecido enfadado pero no estoy enfadado buenos días Silvia Ayuso del país quería preguntarles por los posibles apoyos que tengan están diciendo que están hablando no solo en nombre de los ganaderos de su región sino de los de España de otros europeos ¿han recogido algún tipo de apoyo de otras comunidades autónomas o de otras regiones en Europa de los de su grupo político que digan apoyamos esta medida y vamos a apoyarla también en Bruselas? Bueno ya hablo en nombre del gobierno de Castileón pero vayan ustedes al campo extremeño o al campo andaluz o manchego pregúntenles nosotros al comisario de agricultura de la Unión Europea le hemos invitado a conocer el campo charro ya que están tan preocupados por la diversidad y por lo verde ¿saben que se van a cargar si siguen adelante con todas estas medidas la biodiversidad del campo charro? ¿cómo se conserva el campo de Castileón? en particular un lugar tan emblemático y tan rico como es el campo charro gracias a la ganadería extensiva en gran medida es que lo que van a conseguir es cargarse eso ya que Jorge ha puesto algún ejemplo les gusta a ustedes la mantequilla de Soria porque es que quizás dentro de unos años no puedan probarla va a ser un bien de lujo no van a quedar ganaderías en Soria no van a quedar ganaderías en Badajoz en Cáceres es esto lo que quiere el gobierno de España quiere cargarse nuestra capacidad para producir alimentos de calidad pues no lo van a conseguir porque para eso estamos nosotros aquí para defender al sector y a la industria y que no vamos a ver ni un paso atrás como hemos dicho antes y en cuanto a la parte que toca al Parlamento Europeo por supuesto que contaremos con el apoyo de los diversos eurodiputados que tienen que sumarse a nuestra iniciativa porque efectivamente la delegación de Vox en Europa no puede por sí sola hacerlo de acuerdo con el reglamento por tanto recabaremos los correspondientes apoyos y esto se presentará lo único que por respeto al vicepresidente de la Junta de Castilla y León hemos esperado a esta rueda de prensa a informarles a ustedes para luego poner en marcha la iniciativa Muy bien pues muchas gracias Gracias Gracias